¡Aplausos! ¡Aplausos! Hasta que un productor, según él, me hizo el favor de grabarme un disco Y metió la inspiración en una computadora Y aquel fuego de libertad, el refrigerador Me dijeron, quítate esos chips y esa camisa va a querer Tendremos que cambiarte de luz, pues ese nadie lo prueba Tendrás imagen nueva Y una próspera carrera Lo siento siempre cara de mascota recién comprada Salí en la tele concierto, dejó de tristeza en la mirada y el alma enfadada De cantar sin decir nada Me cansé de los representantes y copeles de moda Me cansé de toda esa gente que dice que te adoro Tendrás la espalda y te ignoran Me harté de no ser el mismo Me compré unos cuantos amigos, una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron Solo me quedó el perro que no tiene prejuicio Y me afecta como soy Por eso vine a este bar y aquí me pagan diez mil pesos la hora Tengo un cuarto con balcón y hasta una chica que me adora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!